El creador del blog Toledo Olvidado, Eduardo Sánchez Butragueño, podría haber hecho un descubrimiento histórico. Ha encontrado una fotografía de la guerra civil en la que podría estar retratado el fotógrafo Robert Capa. Sería la primera foto del corresponsal de guerra en Toledo. ¿Quién es Robert Capa? No era solo Endre Erno, sino que era también su pareja Gerda Taro. Los dos formaron una pareja de fotorreporteros en los años 30, que firmaban con ese seudónimo. Estuvo en Toledo al menos en dos ocasiones, en el mes de agosto principalmente y también septiembre de 1936, fotografiando la guerra civil. Incluso sabemos, gracias al investigador Carlos Vega, que fotos que durante décadas se han datado en otras ciudades fueron tomadas aquí. Pero, ¿cómo aparece esta foto? Vi una foto de unos milicianos disparando al Alcázar y vi detrás, al fondo, una figura que me resultaba familiar. Aunque está en semi penumbra, pues empecé a elucurar con la posibilidad de que pudiera ser Robert Capa por el parecido que tiene la persona que aparece con él. El parecido por sus rasgos físicos es incuestionable. Ahora hay que indagar y mucho para ver si es posible confirmarlo, porque la foto es muy curiosa. No se conocía ni se conoce hasta la fecha ninguna otra copia de esa imagen. Es una cosa muy rara. Es una fotografía que se publicó en el año 71 en una revista de la actualidad española, que se llamaba, que es una editorial que ya desapareció. Eduardo ha iniciado con este hallazgo un camino largo de investigación. Quizá ha conseguido cazar al fotógrafo en Toledo, en la retaguardia. ¡Suscríbete al canal! Gracias.